La Policía Nacional llevó a cabo una serie de allanamientos en simultáneo en diferentes puntos de la capital con el objetivo de desmantelar clanes criminales antagónicos. Hasta el momento, los agentes policiales reportan casi 20 detenidos y varias incautaciones. Durante la madrugada de este lunes, más de 322 efectivos policiales encabezados por 14 agentes fiscales del Ministerio Público llevaron a cabo 27 allanamientos simultáneos en los barrios Tacumbú, Sajonia, Yucup y Santa Ana de Asunción. Este gran despliegue apunta a la captura de los grupos criminales antagónicos que se disputan en el territorio del microtráfico en la capital y el departamento central, y que son considerados autores de varios hechos punibles. Hasta el momento, fueron detenidos 18 personas, entre hombres y mujeres. Además, en algunos allanamientos se produjeron enfrentamientos armados entre los agentes intervinientes y los sospechosos que fueron detenidos. También se requisaron numerosas evidencias, entre ellas, 8 celulares, aramas de fuego, puñales y machetillos, sustancias estupefacientes como marihuana, cocaína y cráter, dinero en efectivo, chalecos antibalas, documentos varios y dos motocicletas. Para la realización de la operación denominada Operativo Némesis, la Policía Nacional realizó un gran despliegue de 322 agentes que se movilizaron en 55 patrulleras, 40 motocicletas del Grupo Lince, dos ambulancias y un helicóptero con el objetivo de detener a 23 sospechosos. Por parte del Ministerio Público, dieron participación a 14 agentes fiscales de distintas unidades penales, así como unidades especializadas de crimen organizado, antisecuestro y trata de personas. También participaron 48 funcionarios del Ministerio Público de apoyo y se utilizaron 10 móviles. Las autoridades presumen que el grupo, catalogado como una de las facciones criminales más poderosas, Primer Comando Capital, mejor conocido como PCC, ya se han instalado y estarían operando en la zona de los bañados. Aunque este clan criminal tuvo sus inicios en el Brasil, ya cuenta con una fuerte presencia en las cárceles, además de tener varios tentáculos en el país. El operativo Némesis aún se encuentra en curso y las autoridades siguen trabajando para dar con los criminales.